Dando el tema de información y cooperación Entonces es, ¿por qué no compite? ¿Por qué no coopera y define unas características del crudo basconio? Es decir, mire, el crudo basconio en la denominación tiene que ser 23AP, pero tiene que tener unos componentes aquí. Tiene que caracterizarse por dentro y que sea un rango. No puede ser que yo tenga un crudo basconio que tenga un componente muy fuerte aquí en estos medios y después le mande otra cosa de pronto con una variación que va a tener un mayor rendimiento de pesados. Entonces, ahí surge que todos los productores cooperen y definan qué crudo quieren vender, qué crudo quieren producir porque al final si no cooperan, ¿qué pasa? El comprador pues dice, ah, le conozco y le pago sobre el componente más crítico para mí. Hace enseguida su ajuste en precio y castiga, ¿sí? Entonces, si cooperamos, todos vamos a ganar. ¿Está acuerdo? Ahí está. Y hay unas variables que las he llamado que influyen en la generación de barras. Bueno, ¿qué pasa? Definitivamente yo tengo un crudo muy bueno el crudo de allá de Cusiana, Floreña un crudo de 25 API y usted lo lleva a Cusiana señores, aquí le entrego el crudo ¿Qué le entregan en Cusiana? ¿Qué le entregan en Cusiana? Le entregan 22 API a veces 23, 24 No saben No saben ¿De acuerdo? Entonces, en las mezclas de crudo usted puede estar agregando o destruyendo valor ¿De acuerdo? y en la decisión de dónde metarlo porque no es lo mismo llevar ese crudo a la Gualet llevarlo a Cusiana voy a poner un ejemplo o llevarlo a Vasco por poner solamente ese ejemplo Entonces, ahí estamos diciendo el tema del punto donde usted está entregando ese crudo tiene también impacto en esa generación de barras Bueno y el tema de compensación volumétrica que es otro elemento fundamental al final dice oiga, no se el transportador no se queda con un barril se compensa el que tenga peor calidad va a ser tiene que darle de alguna manera barriles al que tienen una mejor calidad sin embargo pues cada tubo tiene su proceso de compensación y aquí solamente en Colombia miramos que tenemos sistemas de compensación azufre y api azufre o corte por destilación ¿De acuerdo? Pero por dentro ¿qué pasa? Las variables de la compensación volumétrica para cada ducto pueden cambiar dependiendo de la matriz de crudos que se entrega en ese punto entonces es muy importante y en este es otro tema que debería haber un acuerdo casi que de los sistemas de compensación deberían manejarse y unificarse en función de no tener esa disparidad porque cuando usted puede estar bajándose un crudo de caño limón voy a poner un ejemplo a Yacucho o de Ocensa a ODC en Pascua ya puede haber un cambio significativo porque cambian los modelos de compensación volumétrica ¿De acuerdo? Entonces es importante que tenga muy claro que ahí usted puede perder valor puede perder unos parientes o puede ganarse unos parientes porque usted no es consciente usted entregó ese crudo y dice no, me lo he entrado en Coveña y cuando dio cuenta oiga entregue allá se alegra el doctor cuando dice entregó cinco mil barriles y voy a recibir cinco mil cien claro pero de veintidós ¿De acuerdo? Y los métodos de compensación si no es consciente sabe que la curva de los livianos al final de la valoración se achata entonces casi que un crudo de cuarenta bueno digamos un condensado de cuarenta puede ser de menor valor que uno de treinta y cinco ¿De acuerdo? Por la metodología de compensación que se usa bueno y aquí hablamos de otra variable los costos de transporte las tarifas de transporte bueno BDE ayudó a algunos productores en todo el tema de esta discusión pues que se conversaba hace unas horas nosotros hicimos el estudio para algunos productores y fundamentalmente el tema es hoy hay una metodología tarifaria con el cual está definida las tarifas de 2015 a 2019 con la resolución 72-146 y esa resolución pues venía una cola de 2011 que definió realmente unos valores que serían como lo voy a poner como el CAPEX definió unos valores que no son unos valores sino definidos de una valor pero no eran unos valores que estaban pendientes por depreciar se metieron los costos y las inversiones y al final se sacó una tarifa ese es el modelo actual que está establecido sin embargo lo que nosotros detectamos ahí es que oiga aquí hay una visión diferente que es el código de petróleo que plantea que hay dos momentos que son momentos en que usted arranca un voloducto y dice artículo 56 coge el valor de construcción ahí si no puede depreciar calcula una utilidad para ese valor también y sus costos recupera costo de servicio más lo que sería la utilidad y si hay un un ducto un tubo que está actualmente en uso es valor pendiente de depreciar cobre las inversiones que necesitan en el futuro para mantener su tubo confiable con todos los temas de integridad y eso que hemos visto y los costos ¿de acuerdo? y usted tiene un tubo tiene todo el derecho de tener una remuneración calcula una utilidad pero no plantea un valor que usted utiliza un avalúo que no era un valor real lo deprese no propiamente deprese sino que lo trate de depreciar esa es la gran discusión nosotros sabemos y lo que hemos dicho es es un matrimonio transportadores productores y hay que llegar a un buen acuerdo pero eso de manera muy sencilla lo que se planteó en ese análisis de las tarifas entonces aquí en temas de costos pues están los de target el tema tarifario condiciones monetarias en función de variaciones hoy de viscosidad las tarifas pues de carotanque o fluviales tarifas de puertos cargadero o despergadero y un valor que a veces se olvidaba muchas empresas tienen contratos de capacidad de transporte pero esos contratos de capacidad están amarrados a una viscosidad crudo-mestra y cuando le dicen no pero si usted va a transportar un crudo de mayor viscosidad entonces tiene una pérdida de capacidad y no está incluyendo en sus análisis económicos esa pérdida de capacidad y el otro tema es tamaño de las parcelas cuánto usted produce si produce 2000 barriles al día va a vender 500.000 cómo va a vender porque eso tiene un impacto si usted va a exportar en las reglas de programación usted tiene que completar un buque hay unas reglas de juego que permiten ir programando los buques en función de lo que usted entrega y en función de estas reglas de obra donde y al final si usted tiene 2000 barriles día que está llevando un boludo y va a exportar por coheña pues un buque de 500.000 barriles ¿cuántos meses se demueva? el flujo de caja en el bolsillo fundamental entonces ahí es posible que usted diga ah no yo lo voy a vender en boca de pozo lo voy a vender en Bascogia lo voy a vender 2000 barriles diario y ahí me está llegando la plata en el bolsillo y tiene es un factor importante y el otro tema que a veces se nos olvida es productos como caño limón productos como OTA pues con unas pérdidas monumentales que eso descuadra cualquier decisión a veces si usted no la tiene en cuenta porque si estoy perdiendo 800 barriles en Islota y bombeo 12.000 eso es monstruoso ¿no? y eso es con tal cual al productor entonces son variables intrínsecas que finalmente le pegan al valor del grudo entonces aquí es ¿qué tipo de crudo tiene? entonces esto al final será una mezcla de diferentes tipos de crudo que tú llevas a una especificación de metes diluyente dependiendo del tipo de diluyente que solamente lo que está ayudando es a pasar una restricción tenemos restricción de 300 centiestop ahora decíamos que estamos en 700 centiestop y surge en toda la inquietud yo voy a 700 menos mal que el doctor lo que han dicho que eran mil kilómetros es 700 centiestop puesto en coveñas entonces ¿qué buque me lleva crudo de 700 centiestop? a la línea se dice no ya tengo que meterle temperatura no lo puedo y el cliente es posible que allá diga qué pena yo no lo recibo a 700 centiestop porque mi ducto desde la costa hasta la refinería no es para 700 centiestop ¿cómo? ok entonces el buque 500 y el doctor es feliz porque dice no si me suba 700 es posible que se me baje el el reductor de fricción ya no funciona entonces entonces fíjense que hay una cantidad de variables y uno se refiere no suba la viscosidad suba y finalmente el señor me dice bueno yo le voy a bajar el precio si usted me va a enseñar 700 me toca de pronto diluir o hacer alguna máquina ya en el cuarto de India bueno entonces hay que tener en cuenta todas estas variables y esto es unos precios de referencia para decir oiga Masconia es posible que esté por ahí 3 menos 5 Castilla menos 11 y el doctor si tiene las cifras son esas o no más o menos Bren menos 5 bueno bueno del momento pero esa foto la tomé yo ayer no eso es un ejemplo ok entonces fíjense que aquí tenemos entonces uno dice por eso es que su crudo no vale tanto o no su crudo no vale tanto porque produce mucha mucha gasolina nafta y mire el valor está aquí entonces las decisiones de mezclar crudos no deben ser una decisión de viscosidad ni de A-B no deben ser el valor está aquí así no deben ser